Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant y hoy vamos a enfrentar dos videojuegos Jugadores que juegan Counter Strike, que es su juego favorito contra gente que solo juega Valorant Equipo atacante formado por Soba, Reina, Yoru, Killjoy y Brimstone Es el equipo de Counter Strike y el equipo defensor con ese Soba, Sky, Brimstone, Killjoy y Jet El equipo de Valorant Composiciones parecidas, os pondré también un poquito en contexto El equipo de Counter Strike, que es un equipo que es facing level 10 Que jugaron mucho en la beta, jugaron for fun al videojuego Pero ya se han cansado y han vuelto al juego de Valve Por el contrario, la gente de Valorant, equipo diamante y ascendente que juega a diario Parece ser que empieza la acción en la zona central Están saliendo a por todas, tiene que rotar Tío, no sé quién va a ganar A ver, yo diría que la gente de Valorant debería ganar, ¿no? Bueno, Gummo, que se ha metido en terreno de nadie Vamos a ver, situación 4 para 2 La gente de Counter empieza bien Normalmente se suele decir que los jugadores de Counter Strike tienen mucho aim, tienen más disciplina Pero los jugadores de Valorant Conocen el juego a la perfección Por cierto, hay premio para la gente de Valorant Pases de Batalla Y para la gente de Counter Strike Les he dicho que cuando sea el Major, les daré un regalito Así que todos van en serio Todos van a ganar Se nota que la gente de Counter no tiene skins, ¿eh? Muy buen, Dardo Bueno, no pudo ser Gana el equipo de Counter Strike 1-0 Importante en comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Intentemos dejar esta ronda en medio Déjate la torreta, claro, mirando para el mercado Y jugamos 3 en A y 2 en beta Por lo que estamos en eco Vamos juntos Segunda ronda, ronda económica Eh, Astro Boy me sorprende Porque ha hecho lo mismo ambas rondas Han jugado poco Hemos visto que son niveles bajos Pero él sabe cuál es su cometido También recordamos que en Counter Strike Hay distintos roles Pero no tan marcados como en Valorant Todos tienen la misma utilidad Las mismas armas Vale, buena flash Vamos a ver esa serif No conecta Cortando su visión Ese Saugdars Eso es muy Counter, tío Es como si fuera una granada Ok, tira enano Batalla en medio Aquí la jet de Valorant Tiene que demostrar, eh Bueno, la única jet Vale, está muerto Mucho ego Una reina yo creo que es El mejor personaje Para la gente de Counter O sea Ser personaje soñado Puedes pegar balas Y curarte O también irte con el Dismiss De momento fácil Vamos a ver ahora La ronda con armas Vamos a ver, Gummo Tío Ese tío no juega Valorant Ni se sabe esas cosas Vale, buena toma Ok Oh Vale Vale Joder, la toma central Que ha hecho ahora mismo Bueno Hostias Aquí están sacando galones, eh Son level 10 de Facebook ¡Ve la pena! Este flash Lo veo Tira el ataque Deienes Tira el ulti Tira el ulti Tira el ulti Pon que hará Tengo humos Tengo humos, tengo humos Acá Veala, lejero Vlan key Tiro drone Tengo flash, tengo flash O sea, el clan Es izquierda uno y otra Tengo flash, tengo flash Dante y... Esmoquí arriba y esmoquí al site Ah, poco es que el Llego, la llevo una abajo Llego, la llevo una abajo La llevo otra La llevo otra O O O O Está ¡Está atrás del humo! ¿No te ve? ¿Abajo? Sí, murió. Estoy plantando donde llego. Bien. ¿Planta? Bueno, bueno. Una de las puertas, creo. ¿Está? Estoy fondo. Tengo flecha. Avísame la tiro. Cuidado, puerta. Me enfoquearon. Puerta, cuidado. Cuidado, atrás. No podía. No podía. Me bató arriba. Tocado, tocado. Uno, uno. Arbol estaba. No, mira la ulti que te tiró, NT. Sí. Yo también tenía ulti mío. Yo me tenía que esconder de la flecha, digamos. Si no, estaba muy de mira. Vale. Este no se lo esperan ni de coña. Ni de coña. ¡Oh! Puedo. Claro. Claro, si fallas todo, pues… Se te lía un poco. Ahora chilean. Como veis, ahora… Saben calmar la ronda. Eso sí que lo hacen muy bien. Muy bien, hacker lobos. Tío, está consiguiendo… Buenas frags. No estás poteando a nadie, ¿no? Están los dos en corta, tío. Están jugando a retake. Están dejando que planten. Porque yo… Vale, buena bala. Vale. ¿Qué? Ay, 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 ay. Y… ¡Uh! Uno para dos. O sea, donde tiran a uno. ¿Veis? Este planta sí es bueno. El otro no se asoma. Muy bien. Seguimos, chicos. Kuma saca del Operator. Totalmente necesario. Y el Soba… He de reconocer que el Soba me está rayando… A lo mejor solo ha jugado Soba, tío, en este videojuego. Porque… Se sabe flechas. Está sacando buenos drones. Muy buena utilidad. Vamos a ver si Gumo, que creo que es la primera vez que saca el Operator… Puede hacer las cosas bien. Vale, ya saben que se ha colado. Muy buen Molly. Si sale la reina. Claro, aquí sabrán el daño de las habilidades, más o menos. Porque en Molo de Brimstone ya sabemos cómo va. Tiene el Yoru ahora. Ok. No ha sido el mejor TP de la historia, pero bueno. Vale. ¡Uy! ¡No saben que es el Sai! ¡No! Vale. ¡Oh! O sea, Marni. ¡Marni! ¡Walkhack! ¡Estoy triste! ¡Primero kill! ¡Ya está contento, chicos! Ya no está tristón. Ok. 4-6. Y ahora parece ser que van a ir a tope con la ultimate de Yoru. Y estoy triste. Va a recibir todo el bombardeo. Cuidado. Se tira un Molly. Primera vez que veo este Molly. ¡No es algo que solamos ver! Y Marni, como veis, ha cogido la info. ¿No saben que Brimstone no está por medio? Por ejemplo, esto es raro, ¿no? Utilizar una ultimate de Yoru y una ultimate de Killjoy para tomar espacios. Utilizas una u otra, ¿no? Ahí sí que se nota que evidentemente no juegan tanto. Ojita a Brimstone, ¿eh? ¡Fijaros la jet! ¡Fijaros la jet! ¡Estaba esperando al lurker! Es que es verdad. ¿El Brimstone ha tirado humos? El Temerzar este se ha pasado en medio y ha dicho a los compañeros, entrar. Yo creo que no ha tirado. Pues última ronda del primer bando. Estoy triste resarciéndose 3-7 ya. ¿Y el Zoki? En la última ronda. Va con ser y ficha el eco ligero. Se la pela. Vale. Esa flecha creo que no ha caído bien. Ojito. ¡Ay! Que no saben que está. Está muy bien baiteado. ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuidado! Vale. Ahí disparando de todo. Cuidado con la copia. Le ciegan. Eso está haciendo... ¡Esto que está haciendo! ¡Si parece un Aram del LoL! ¡No me jodas! Esto es lo que le gusta a la gente de Counter. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Consiguen ganar. No sé qué mierdas acabo de ver, pero 7-5 bando para CS2. Turno ahora de Valorant de demostrar lo que valen. Esto empieza, chicos y chicas. Como veis, la gente de Valorant mucho más control de mapa. Dos en B. Dos en A. Uno en medio. Sacando galones. Ok. Los de Counter han tomado la zona central. Ese humo no ha sido bueno. Había un gap. Y hacker castiga. Vamos a ver. Esa flash no es mala. Estoy triste. Consigue la kill. Muy bien. Situación de 4 para 3. Vale. Van a rotar. Porque a lo mejor la kill yo ya he dicho. Chicos. ¡Que aquí no hay nadie! ¡Que se han ido todos! Ahí tenemos el lloverito de ascendente. Estoy triste. Buen call. Si lo ha dado él. Buen humo de hacker. On point. Pero no saben que se ha colado Joru. No saben que se ha colado Joru. Vale. Saben que hay uno en main. Muy buen humo ahora. Cuidado. Que va con el... ¡Y se la pela! ¿Qué estoy viendo? Vale. Situación... Aquí Astro Boy. Este tío ha tenido que jugar porque lleva unas skins de locos. ¿Cómo? ¿Le gustará más Hunter? Pero Valorant yo creo que también lo toca. 6 a 7. Empieza la remontada. ¡Atención que se van a comer el stack! Tienen que coger información. Esa flecha es una maravilla. ¡Hostias! Y aún así van a entrar. ¡Se la puto pela los de Valorant! ¡Que estáis en un stack! ¡Iban! ¡¿Pero qué cojones?! ¡¿Pero este pibe?! ¡¿Pero Barney?! Claro. No te queda otra opción que reírte. Tendremos el primer AIS del día. ¡Toki! Escondidito. No quiere saber nada de nadie. No quiere dejar un AIS. Gumbo que falla. Trece de vida. ¿Cuánto? Y bueno. No mires atrás. Barney acaba de conseguir un AIS espectacular. Ronda muy importante también por economía. Fijaros, eh. Hay mucha gente con cero por parte de los jugadores de counter. Vale. Y se va. Muy bien. ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea... El pibe dispara con el OP y si ve que hay alguno más le dispara con la Odin. Está bien. Ojita al tradeo. ¿Está muerto? Sale la reina medio... Pero puede ir por Main ahora, eh. Aunque han coleado, cuidado. Han puesto un Danger ahí. Muy bien, Zoki. El Operator... Debería resultarle más complicada la gente de counter. La AWP es mucho más sencilla. El plant es muy raro, eh. Bueno... Ah, claro. Como estaba en Main, han cubierto eso. Vale. Lo entiendo. Lo entiendo lo que han querido hacer. O sea... Seja, Barney va muy loco, eh. Barney es muy bueno. Y tiene OP. Tiene... Menos mal. Oye, Barney. No sé qué rango eres, pero vas puto volando. Lleva 27 pepos. Lleva más que los... Que el segundo y el tercero de su equipo. Aún así... Tranquilidad. Para la gente que crea en Valorant. Tienen bye. Pueden ganar. Barney. Ya se cansa. Dice, oye, yo voy a carrilear esto. Barney en la esperanza. Riot ahora mismo le está poniendo en hack a Barney. Atención. Bueno, la que... La lleva borracha. No pueden. La defensa está siendo buena. El Brinson mientras... Que lleva un peliculón de la hostia. Uno para dos. Saji... Contra el peligro. Las rondas acaban en los primeros 20 segundos. O sea... Y os digo una cosa. Creo... Que la gente de Valorant está entrando al juego de los secondes. Los secondes quieren pegar balas. No quieren hacer cosas muy elaboradas. Porque no tienen ni puta idea, evidentemente. Y yo creo que eso les está penalizando. El IGLI debe trabajar. A lo mejor la reina se espera... O sea, perdonad. El Soba se espera que los dos estén en main. Ahí llega el dardo. Pero... Estaba espoteado. 11 a 9, chicos y chicas. Cuidado, eh. 10 a 12. 3 ultis. Para Valorant. 2. Para la gente de counter. Y si ganan esta. Economía. Bueno, economía complicada ahora. Me acabo de fijar. Se la quieren jugar a la última ronda la gente de counter. Buena entrada, chicos. Vamos a ver cuántas utilidades gastan. Hostia, cuidado, eh. Cuidado. Plante para main. Soba tiene ulti, pero está encerrado. Ulti por parte de los de counter. Tiene situación de superioridad. Soba la podría destruir. Lo va a hacer. Hacker espoteado. Eso que está pasando. Atención. Doble kill. 3 para 3. Está destruido igualmente. Está muy bien en main. Esto, chicos y chicas, se va a ir a la última ronda. La ronda vigésimo cuarta. Vamos a ver qué ocurre. ¡Yoru con ulti! ¡Kinje con ulti! Esto va a estar muy cote, eh. Madre mía. Vale, Gummo. Ha gaseado, pero no ha entrado. Tienen ulti. Buena ulti. Vale. Buena flecha. Esa flecha va a hacer daño. Joder, si ha hecho daño. Atención, eso voy con la kill. Esto puede ir para la gente de counter. Esto puede ir para la gente de counter. Entra la kill. Si ahí está dando el show con la información. Se ataca con la clásica. Atención. Dos para dos. Dos para dos. Puede ir para valorar. Puede ir para counter. Uno para uno. La reina que no ha hecho nada. Puede dar la victoria. La reina da la victoria a la gente de Counter Strike. Ha quedado último, pero ha conseguido la ronda de la victoria con esa kill. Ha sido un partidazo, chicos y chicas. Enhorabuena a los ganadores. Y vosotros, como lo habéis visto, aquí tenéis los datos. La verdad es que ha estado súper entretenido de ver sobre todos los estilos de juego. Yo creo que ha sido un estilo mucho más cara a cara que vemos en rankings de esos niveles. Desnodo ascendente inmortal. Chicos y chicas, si queréis más vídeos de ese estilo, os recuerdo reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.